Hola que tal amigos de youtube, hoy les vengo a traer un tutorial que ya hace mucho tiempo no lo hacía y pues este tutorial va a ser muy funcional para las personas que tengan un blog en la plataforma blogger de google y también para avisarles que aquí he creado una nueva página web donde subiría todos los contenidos para que los descarguen que se llama megafiles y que les estaré dejando próximamente el link de aquí abajo del video, entonces empecemos bueno como ustedes pueden ver antes cuando uno escribía digamos una entrada en blogger ustedes ven que aquí aparece todo el texto en la página de inicio pero este error vamos a solucionarlo ya que para muchos es muy molesto porque esto nos ocupa demasiado espacio al entrar en la página entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar sesión en nuestro blogger y aquí vamos a ir donde dice entradas y vamos a seleccionar la entrada por ejemplo digamos esta que es la más extensa que tengo y la solución es muy fácil simplemente donde ustedes quieran que corten que o sea se resuma entonces digamos que yo quiero que quede por aquí entonces lo que vamos a hacer es darle un insertar de salto de línea y como ustedes ven aquí ya aparece una línea damos en actualizar y vamos ahora sí a volver a cargar nuestro blog y a continuación ya les aparecerá aquí cortada como ustedes ven y aparece más información si ustedes desean cambiar esto aquí donde dice más información simplemente se van a ir a la configuración en diseño y en la parte donde dice entrada vamos a editar y aquí pueden cambiarlo como ustedes deseen pueden colocarle más info de seguir leyendo como ustedes deseen pueden cambiarlo y simplemente dan en guardar y ya automáticamente les quedará su blog y pues ya no tendrán tanto espacio al inicio de cada entrada entonces esto es una ayuda muy útil para las personas que piensan que están con mucho espacio en su página de inicio entonces esa fue la solución del día de hoy y espero que revisen la página que próximamente estaré subiendo contenidos recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal nos vemos la próxima bye chau